Hola, buenas, soy José Manuel Ruiz, estudiante de Sanación Autécnica de la Manchel, en el ciclo de eficiencia energética y energía solar térmica. Y bueno, en este vídeo voy a hablar sobre el almacenamiento térmico y la evitación de potencia. A lo largo del vídeo hablaremos sobre las ventajas del almacenamiento térmico, los distintos tipos que hay de almacenamiento, y por último, las evillacientes centrales con otro tipo de tecnologías. Bueno, las ventajas del almacenamiento. Pues una de las grandes ventajas de energía solar térmica de concentración sobre la fotovoltaica y la eólica es la valiosa posibilidad de almacenar el sol, e incluso poder suministrar calor las 24 horas del día con independencia. Suministrar calor cuando se necesita, sin necesidad de habilitar con otro combustible. Luego, que tiene un funcionamiento continuo, y esto es estable para el sistema de receptor y el sistema de potencia desacoplando en cierta medida la radiación solar y producción de energía eléctrica. También facilita el control del campo de cantadores termosolares, ya que es una parte bastante importante para cuando se realiza el almacenamiento. Luego, pasamos con los tipos de almacenamiento. El primero es calor sensible. Pues el almacenamiento de calor sensible consiste en que el incremento de temperatura es el incremento de temperatura de un medio sólido, líquido o gaseoso, no excediendo el cambio de fase del fluido en cuestión. Es uno de los más utilizados y se lleva a cabo a forma de tranques de agua o lecho de grava al aire. En el primero de los casos, los costes del bombeo son pequeños, pudiendo incluir solo la circulación forzada. Sus ventajas se centran en representar un bajo coste del material de almacenaje y representar un alto grado de estratificación. Bueno, y aquí podemos ver uno de los esquemas que se realiza en el almacenamiento con tanques de agua. Bueno, el segundo tipo de almacenamiento, bastante común también, es el calor latente. Que el calor latente, pues, consiste en almacenar el calor de fusión de sistemas químicos o puros con otros, como pueden ser sales fundidas, sodio o metales de líquidos. Bueno, de entre todos los medios empleados para almacenar energía térmica, aprovechando este tipo de almacenamiento, pues, la más empleada es la de sales fundidas. Ya que se ha estado estudiando su aplicabilidad y como fluido caloportador y son bastante eficientes. Bueno, aquí podemos ver un esquema sobre cómo funciona este tipo de almacenamiento. El siguiente es el mixto, que es una mezcla entre los dos que hemos visto anteriormente, el sensible y el latente, que consiste en aprovechar las ventajas de ambos tipos de almacenamiento. Y así, pues, se crea un serpentín que es bastante flexible, que absorbe la dilatación y la contracción que sufre cuando la torre cambia rápidamente de temperatura. De esta forma, el calor contenido en las sales, tanto en su formato de calor sensible como en calor latente, circulan por el interior de las tuberías y son almacenadas en un depósito aislado térmicamente. Luego, tenemos el cuarto, que es la energía termoquímica, que, bueno, no es muy usada y que, bueno, simplemente se trata de generar energía en formas de reacciones químicas reversibles, en procesos de combustión o producción de hidrógeno. Por ejemplo, aquí he puesto un par de esquemas que el que más me ha llamado la atención ha sido el del electrólisis del hidrógeno, ya que es bastante utilizada en estos últimos años. Y, bueno, el último tipo de almacenamiento sería el tipo de almacenamiento con energía mecánica, que, bueno, esta modalidad de almacenamiento de energía no es ya de energía térmica, sino que puede ser materializada mediante energía potencial o energía cinética de rotación. Ya que de la misma forma que, por ejemplo, en los embalses de agua, la electricidad se puede acumular en ponentes de inercia, supercondensadores y bobinas superconductoras. Bueno, y luego ya pues tenemos las hibridaciones, la hibridación con otro tipo de energías. Primero tenemos la hibridación de gas natural. Bueno, aquí inicialmente este tipo de tecnología se ha aplicado en la llamada congeneración industrial y ciclo combinado. Tiene como objetivos básicos garantizar el aporte térmico al proceso, reducir el coste de la generación solar e incrementar el rendimiento de transformación. Luego tenemos otras alternativas clásicas ya probadas, que se basan en mejorar la aportación solar tanto en el ciclo de gas como en el ciclo de vapor. Algunas de estas aportaciones pueden ser el ciclo abierto o cerrado, la torre de central limitada a una presión específica, el vapor saturado o sobrecalentado y una torre central o colectores distribuidos. Y bueno, luego tenemos la hibridación con biomasa, que los desarrollos de plantas mixtas sol-biomasa se empezaron a incluir en el régimen especial de centrales mixtas con energías renovables. Tiene como objetivos básicos garantizar la potencia eléctrica producida, evitar paradas nocturnas, reducir el coste medio de generación y conseguir una central de producción eléctrica totalmente renovable. Y bueno, esto ha sido una especie de tema en texto, espero que os haya gustado y espero que os guste.